Yo quiero un aplauso para la atracción que viene esta noche, que se sienta fuerte el aplauso, arriba, 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 arriba. Cuando te escriba la historia del merengue de República Dominicana, indudablemente que este artista tiene que aparecer en los registros que lo van a catapultar como uno de los exponentes de más éxito. Y yo quiero que todos ustedes disfruten esta noche un mambo que tiene calidad, el sabor, la alegría está presente en Dove Club, que suba al escenario a la Hazard. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las mujeres solteras, no hay! Están todas casadas. Las que no tienen marido. ¡Gracias!